Fondo, flamenco, quillote, lácteo Y una vez soñé Chino que el futuro me deparaba Había un par de andaluz Y mi niño toca la guitarra El otro se echaba un cante Mi mujer y mi niña bailaban A copas de mulería Mientras toco las palmas Y yo Los sueños, sueños son Y el destino hoy decidirá Lo que el futuro me espera Si mi sueño se cumplirá Y hoy día le estoy pidiendo Que se haga realidad Con el paso de aduviento Pa' encontrar la felicidad Dice, móveme en sala Cada mañana Mira pa'l lado y ve la turma de mi cama Será mi noche Será mi guía Y estrella blanca Y una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patián de luz En verdadera que sube por las caderas Por una reja sale sol y en la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Como a mí me huele la flor de mi dama Que mi vieja me se doy a tu dormido A despertar de sueño todo se había ido Y ya encontré La que será mi futura esposa La madre de mis tres hijos En sevillana, papá y hermosa A la noche le aparece que rueda Que son de oro puro Házate conmigo flamenca Que amor eterno Y a ti te huyo Y yo te pido De besarla Cada mañana Mira pa'l lado y ve la turma de mi cama Será mi noche Será mi guía Mi estrella No sé cuál será la forma en la que miras que duele Aún sigo buscando respuesta al misterio de tus ojos verdes Si siento lo que dicen de que son el espejo del alma Ella debe tener el alma más bonita de tu madre Hace cien años la iglesia tuviera quemado Y a oler por bruja y por maya negra Porque esos ojos no son de esta tierra Y esa mirada embrujada De este planeta Si es que a veces pasa que te enamoras Y sientes como se clava Ese nudo en la garganta Y luego brillan los ojos Arrmate rosa el alma 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 Y esa mirada embrujada